Música Bello jaguay eres edén en tu dominio mi ser No olvides el pendolor tan solo por querer Amor hasta la te sentí en las bellas horas del ayer Hermanas del jaguayar comprenedir En un feliz atardecer se prolongó un bosombal Una jaguayana gentil me lo invitó a bailar Al estrechar entre mi brazo a ese cuerpo cultural Que di nostalgia de amor de aquel país Recordar a la tarde aquella que tu nido así pasé Al son de bosombal Nada quedó que amor No puede ser me confesó Extranjero gentil Ver que en mi corazón lágrimas al partir Recordar a la tarde aquella que tu nido así pasé Al son de bosombal Nada quedó que amor No puede ser me confesó Extranjero gentil Ver que en mi corazón lágrimas al partir Bello jaguay eres de él En tu dominio mi ser No olvides el pendolor tan solo por querer Amor atrás de sentir las bellas horas del ayer Hermanas del jaguayar comprenedir En un feliz atardecer se prolongó un bosombal Una jaguayana gentil me lo invitó a bailar Al estrechar entre mis brazos a ese cuerpo cultural Se pino nostalgia de amor de aquel país Recordar a la tarde aquella que tu nido así pasé Al son de bosombal Nada quedó que amor No puede ser me confesó Extranjero gentil Ver que en mi corazón lágrimas al partir Recordar a la tarde aquella que tu nido así pasé Al son de bosombal Nada quedó de amor No puede ser me confesó Extranjero gentil Ver que en mi corazón lágrimas al partir Recordar a la tarde aquella que tu nido así pasé Lo que como un hombre Recordar a la tarde que tu nido así pasé "... desde ti ... ... ... ... ...